Música 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 Pito, 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 Pito Música Pito, 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 Pito Música 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 Puro simbal, puro simbal, puro simbal Música 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 Entonces si están seguros que son fieles, vámonos para abajo, ¡tórrense a Lema! Levántense, váyanse para abajo, hombre. Si no pueden, díganme para mandar ahí a Guido a la farmacia de turno a comprarles una libra de Viagra. Porque vámonos para abajo, ¡tórrense a Lema! ¡Suscríbete al canal!